Hace mucho, mucho tiempo que no venía a Café Madero. Y creo que hoy fue la gran oportunidad para venirnos un ratito. Y pues todavía no llega mi amigo, chicas. Ay, hasta me da miedo decirle que ya encontré trabajo. No sé, porque la verdad es que miren, todo el apoyo que me brindó durante este tiempo, pues no cualquiera, chicas, la verdad es que yo estoy muy, muy agradecida con él. Y ay, siento feo. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, y más que un acuerdo que me pueda contemplar, porque pues para el horario temprano, no sé, chicas. Ay, a ver ahorita cómo me va. 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 Música Música Hasta allá vamos a subir ahorita Música Música ¿Cómo quedamos que se llamaba aquí? Música 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 Baruch no te vayas a topetear uno Música Ven Baruch Música Fíjate, fíjate Música Mande 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 Vente Mande 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 M milliseconds Mande 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 Tiro al blanco Entre que habla y no habla Dicemea Mira la vista Qué bonito se ve ¿Ya viste? Súbete 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 Vente papacito, dame la manita ya Que aquí ya pasan coches ¿Cómo se llama aquí? ¿Qué damos Pepe? Pochetsli ¿Cómo? Pochasni ¿Hidalgo? Pochasni Pochetsli ¡Gracias! Todas las melancas, todas las melancas, las melancas, la mamá, pero sí, son burladas de mamá, entonces, el fuego, el cuello, los caballos, los caballos cortos, no recuerdo bien. Les platico rápido, chicas, que por fin pude llegar hasta arriba del cerro con mi bebé, pues obviamente yo la iba jalando, y ya hasta arriba, como vieron en las imágenes, nos dieron una limpia, Nos regalaron unas flores que nos van a ayudar a cuando alguien se enferme las podemos quemar El regreso, pipi las chicas, cargándolo en la espalda porque ya no quiso caminar Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video No sé si es la terminación, la continuación de algo, ya perdí el hilo por completo Pero hoy es lunes, después del día del padre, ayer fue el día del padre Y pues ya estoy aquí para chambear, va a ser una cirugía de uro me parece Y pues este, todavía no ingresa paciente, por eso como que dije, voy a grabarles tantito y así Y mil cosas chicas Al rato les platico, va, que fue lo que pasó, pero Ando, ando, ando Pero no va a pasar eso Cucu, cucu Oh my god, se acaba de derrapar una moto horrible, 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 horrible Ay, Diosito santo Yo vi, yo vi, yo vi, fue horrible, fue horrible, fue horrible Ay, no, y es que hay aceite, no sé qué pasó, hay aceite en la avenida, pero Oh my god, horrible, vi cómo pasaron las cosas, lo bueno es que traen casco y todo Ay, Diosito santo Sí, sí, sí Ay, lo bueno es que están bien, y enfrente de una patrulla y esta camioneta ya se estacionó para que no lo Es en el carril del Mexibus No, horrible estuvo Horrible, horrible, horrible en segundos, o sea, la moto se les fue de lado y ¡fum!, se derraparon por completo Ay, Diosito santo Es que había aceite No, no, manchen Estuvo horrible, horrible, horrible Ay No, feo, 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 chicos, eh Feo Ay, no, qué feo Qué miedo Y se derro Vamos ¿Qué miedo? hoy va a ser un excelente excelente día chicas voy saliendo de la primera cirugía y me dirijo a otras dos en buena vista gracias en buena vista entonces hoy va a estar súper además no voy a gastar en gasolina porque voy a dejar aquí mi coche al rato venimos por él y este pues ahorita necesito y que les digo chicas diosito no me abandona hoy tuve cuatro cirugías estuvo súper la verdad voy a pasar de una vez a pagar la colegiatura de mi hijo porque ya hay que pagar la colegiatura acuérdense que ya está en particular entonces voy a aprovechar que cayó dinerito para pagar la colegiatura y este quería ir a hacer unas compras pero miren ya son como las tres y media de la tarde y Baru sale a las cuatro entonces voy a pasar por él a la escuela voy a darle de comer y y yo creo que ya no voy a salir yo creo que ya no voy a salir hasta este hasta el día de mañana yo creo porque también se ve que va a caer un tormentón entonces prefiero quedarme en mi casa y voy a hacer varias cositas ahora tampoco es que pueda hacer mucho porque que creen ya se me acabó el agua y pues tengo que esperar a que caiga si les dije no que la están echando cada dos meses cada dos meses dos veces a la semana y tengo que comprar no un montón de cosas otro tinaco y mil cosas chicas pero este no yo creo que que me quedo en mi casa a ver ahorita les sigo grabando chicas una mañana muy caótica está parada la avenida principal de prácticamente Catepe que es la avenida López Portillo estoy aquí frente al DIF y pues voy caminando porque miren de plano la entrada para la carretera que viene de la Texcoco está parada por traileres no hay paz y aquí pues sigue parado toda la gente va caminando y yo estoy a punto de pedirle un ride a alguien de una moto en cuanto ve una moto voy a pedir un ride yo necesito necesitaba llegar a lo que era la avenida este pues hasta allá adelante hasta Coacalco porque voy a ir a ver lo de mi trabajo pero pues ya vale porque miren todos van con los celulares y viene una moto ay como ven si pediría ride ay ay ya viene otro que hago que hago que hago que hago no la verdad es que no sé ay si me dieron ganas de pedirle un ride pero para empezar a mi las motos casi ni me gustan me da miedo y luego subirme con alguien que ni siquiera sé como maneja pero es que miren chicas está cerrado completamente y no sé hasta dónde llegue el desastre vean el puente también no están pasando coches en el puente este ahí viene otro de otra moto híjole yo les voy a pedir un ride ay no sé qué hacer le pido un ride le pido un ride le pido un ride ay no 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 miren el del otra moto ya se va a regresar creo ay no sé qué hacer le pido un ride ay no sé qué hacer y estoy aquí parada le pido un ride le pido un ride no 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 ay no me arrepentí chicas no sé qué hacer pero es que está parado completamente todo todo esto chicas fue por la miren no 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 todo esto fue por la noticia de este de que violaron a nueve niños en una escuela acá arriba y y cerraron tomaron la avenida pero no me crean o sea realmente ni siquiera sé bien necesito una moto ¿cómo le haré? ¿cómo le haré? es que no va a haber otra manera de llegar más que en una moto o sea definitivamente no no hay manera de llegar y luego vengo vestida súper formal por lo mismo de mi trabajo me hubiera venido este así guapetona para pedir el ride bueno ni siquiera quiero caminar hasta allá pero pues yo creo que sí le voy a tener que dar para ver hasta dónde se libera el tráfico porque hay parada pues nadie me va a ayudar ¿verdad? pues ¿cómo estará esto chicas? que hasta las motos vean las motos vienen de regreso ¡ay Diosito! ¿a dónde me vine a meter? creo que ahí es donde están incendiando las cosas miren los carriles de los del Mexi mírale estoy donde cerraron ya llegué aquí en el DIF pero ve aquí es donde incendiaron las cosas ve que abajito vive mi hermano le dije al de la combi por dónde se fuera metiendo y si salió pero pues hasta aquí llegaron ni las motos las están dejando pasar se están regresando pero mira hay unos visitaxis me dan ganas de agarrar uno y que más cerca donde estén pasando los coches pero mira la subida al DIF los militares no mames ¡ay Diosito! ¡qué miedo! las opciones que directamente nos mandan a su gente entonces no hacemos la cuarta compañero vamos en pie de lucha las pongo en pie contexto chicas no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias en donde se reportaban aproximadamente nueve niños con presencia de violación por parte de una escuela eso sucedió aquí en Ecatepec y pues fue todo lo que la gente hizo en su manifestación en su desesperación de ser atendida y pues eso fue lo que pasó chicas por eso estaba todo cerrado ya hasta después pues yo me me fui enterando conforme estuvo transcurriendo el día bueno chicas ya ando de regreso espero subir contenido casi todos los días porque tengo que subir esto y pues nada ya mi vida también se compuso tengo pues ya mis trabajos normales tengo mi trabajo base que pues ya saben que es el de institucional y tengo pues mis cirugías aparte tengo youtube aparte tengo este las campañas y aparte tengo este pues los cosméticos y todo eso ya saben uno de aquí y de allá saca porque si no no hay poder humano también ya primeramente dios voy a organizarme súper bien para ya también estar de nuevo haciendo ejercicio y definitivamente chicas ya no voy a cocinar ahorita estoy en pro de ahorrar y ya les había explicado eso entonces les agradezco muchísimo por ver mis vídeos algunas que no están tan contentas ya me lo hicieron saber pero les vuelvo a decir chicas youtube por lo mientras es un hobby no es algo que me deje una remuneración importante como para dejar de trabajar y dedicarme únicamente a youtube y aún así chicas por el momento no lo haría entonces gracias por las que comprenden nos vemos en un próximo vídeo chicas